Muchos años uno cree que el caer es levantarse Y de repente ya no te paras Que el amor es temporal, que todo te puede pasar Y de repente no estás muy solo Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, que desbaraca el viento sin dudarlo Afuera, nadie está, solo adentro Sigue en los años y uno está Creyendo que puede rezar Y de repente ya te perdiste Y uno cree que puede creer Y tener todo el poder Y de repente no tienes nada Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, que desbaraca el viento sin dudarlo Afuera, nadie está, solo adentro Afuera, nadie está, solo adentro Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te pido, solo adentro Afuera, tienes barata el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro